El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entrega a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2024, que estima un crecimiento de la economía entre 2.5% y el 3.5% y una inflación de 3.8% al final del ejercicio. Plantea, además, lineamientos de política económica prudentes y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que garanticen una transición ordenada para la siguiente administración. Ecuador emite alerta epidemiológica por aumento de casos de dengue. El Ministerio de Salud informa que en el país se han registrado 16.492 casos, un incremento del 98% al 158% en comparación al año anterior. Al momento se reportan 17 fallecidos. El Gran Premio de México respalda a Sergio Checo Pérez por los comentarios de Helmut Marko, quien declaró que es sudamericano y simplemente no está concentrado en su cabeza como Max Verstappen o Sebastián Vettel. El organismo invita a construir una comunidad más respetuosa y unida en la Fórmula 1. Los premios Ariel 2023 salen por primera vez de la Ciudad de México. Edición número 65 se celebra este 9 de septiembre en el Teatro de Goyado de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. El filme de terror juezera de Michel Garza encabeza la lista de nominaciones en 17 categorías, entre ellas a Mejor Película.